...armadas que han sido propuestos para el ascenso y hemos tenido una propuesta para hacerla en función de lo establecido en el artículo 90, inciso 13 de la Constitución Nacional que establece que este Senado debe prestar o no el acuerdo para las propuestas. Concretamente propongo que se acepte la propuesta para los ascensos a los señores miembros de las Fuerzas Armadas Roberto Cáceres, Pablo Luis Fal, perdón, y Gustavo Daniel Otero. Y se devuelva con una negativa al acuerdo a los propuestos Guillermo Daniel Gomar, Sergio Pucheta, Andrea De Marco, María Freites, Juan Mercatelli y Rubén de Algieri. Obviamente, por respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto los que proponemos aprobar como los que estamos proponiendo que se rechace la propuesta de ascenso, no vamos a explicar públicamente los motivos, reitero, por una cuestión de respeto a las personas y, bueno, a la integridad personal de ellos. Pero sí que, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, este cuerpo, el Senado de la Nación, es la que tiene la facultad de dar los acuerdos o no, y estos son razones de oportunidad, mérito y conveniencia que evalúan los señores senadores para prestar o no los acuerdos. Por eso, Presidenta, propongo esto, de que se firmen los dictámenes y oportunamente se traten en el recinto. Muchas gracias. 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 Gracias.